Hola y bienvenido a una nueva lección. Tenemos hecho el rigging a este robot y tenemos los controladores para los dos brazos y para las dos piernas. Si movemos los controladores de las piernas, moveremos la pierna en cuestión. Y es exactamente lo que queremos, ya que vamos a crear un ciclo de caminar. Y lo mismo ocurre con los controladores de los brazos. Como queremos crear un ciclo de caminar, esta pierna debería moverse así. Y esta otra así. En definitiva, tenemos que hacer que el robot camine. Y para ello, vamos a ir creando unos fotogramas clave de posición en ambas piernas. Acerca el zoom en la línea de tiempo y después vayamos creando fotogramas clave cada cinco fotogramas. O quizás podría venir mejor ir creándolos cada cuatro fotogramas para hacer el ciclo de caminar, pero ya veremos. Abre el atributo de posición de los controladores de ambas piernas. Empecemos con la pierna derecha. Crea un fotograma clave de posición haciendo clic en el cronómetro. Ahora que tenemos el fotograma clave, mueve el controlador hacia la derecha. No importa si queda un poco raro. Avanza cinco fotogramas y cambia la posición del controlador hasta que quede así, con la pierna levantada. Vuelve a avanzar cinco fotogramas y mueve el controlador hasta este otro punto. Si lo necesitas, usa las teclas de dirección. Vuelve a avanzar cinco fotogramas y mueve el controlador hacia la derecha hasta que la pierna quede recta. Y esto es lo que tendremos. Habrá que repetir esto varias veces para crear el ciclo de caminar. Echa un vistazo al trazado del movimiento. Verás que describe una especie de curva. Esto lo vamos a cambiar, ya que me gustaría que el movimiento fuese lineal y no curvilíneo. Para ello, selecciona los cuatro fotogramas clave que hemos creado, haz clic derecho y elige Interpolación de fotogramas clave. Verás que la interpolación espacial está en curva automática, lo que hace que el trazado de movimiento quede curvilíneo. Haz clic en el desplegable y elige la opción de lineal. Cuando lo hagas, fíjate en cómo cambia el trazado. Aquí lo tienes. En vez de una curva, tenemos tres líneas rectas. Con esto, el movimiento será ahora lineal, en vez de describir una curva. Eso es lo que buscamos, ya que queremos un ciclo de caminar que parezca robótico. Tenemos estos cuatro fotogramas clave, y lo que tenemos que hacer ahora es ir copiándolos y pegándolos para crear el ciclo. Pero antes creemos el movimiento de la pierna izquierda. Por ahora, solo tenemos el de la derecha, y eso no es suficiente. Selecciona el controlador de la pierna izquierda y crea un fotograma clave al principio de todo. Después, mueve el controlador hacia la izquierda. Avanza cinco fotogramas y mueve el controlador hacia la derecha. Vuelve a avanzar cinco fotogramas y mueve otra vez el controlador hacia la derecha. Avanza otros cinco fotogramas y mueve el controlador hacia arriba y hacia la izquierda. Vale. Este movimiento es bueno. Ahora, habrá que hacer que se repita. Antes, selecciona los fotogramas clave de la pierna izquierda. Luego, vea Interpolación de fotogramas clave y elige una interpolación espacial lineal. Aplica ahora una desaceleración-aceleración suave a los cuatro fotogramas clave. Y lo mismo con los de la otra pierna. Bien. Empecemos a crear las repeticiones. Selecciona estos fotogramas clave y duplícalos dos veces a una distancia de cinco fotogramas. Haz lo mismo con los de abajo. Vale. Echemos un vistazo a ver. Perfecto. Parece que camina. Vaya a la composición principal y cambiemos la posición del robot. Crea un fotograma clave de posición en el segundo cero. Luego, avanza dos segundos y mueve el robot hacia la izquierda. Si reproducimos, el robot parecerá que se desplaza caminando. Vamos a intentar mejorar este ciclo de caminar. Por el momento, solo tenemos movimiento en las piernas. Quiero que también se mueva el cuerpo. Por ejemplo, cuando el robot apoye el pie en el suelo, quiero que el cuerpo se mueva un poco. Selecciona la capa del cuerpo y abre el atributo de posición. Crea un fotograma clave en el segundo cero. Luego, avanza cinco fotogramas y pulsa un par de veces la tecla de dirección abajo. Vuelve a avanzar cinco fotogramas y pulsa un par de veces la tecla de dirección arriba. Luego, avanza cinco fotogramas y pulsa dos veces la tecla de dirección abajo. Después, selecciona los cuatro fotogramas clave y aplícales una desaceleración o aceleración suave. Después, copia y pega los fotogramas clave dos veces, dejando una separación de cinco fotogramas. El ciclo de caminar tendrá ahora este aspecto. Mucho mejor, ya que el cuerpo acompaña el movimiento de las piernas. Has visto que crear un ciclo de caminar es bastante fácil. Simplemente, hay que tener en cuenta la pose del personaje en cada fotograma clave. Por ejemplo, en el primer fotograma clave, una pierna tiene que estar más atrás y otra tiene que estar más adelante. Y luego, en los restantes fotogramas clave, vamos moviendo las dos piernas poco a poco. Por supuesto, con la desaceleración o aceleración suave, la animación queda mejor. Bueno, hemos terminado con el ciclo de caminar. Es hora de pasar a la siguiente lección y crear la primera escena. Es hora de pasar a la segunda escena. Es hora de pasar a la segunda escena. Es hora de pasar a la segunda escena.